El maíz es susceptible de ser afectado por hongos de espigas, tales como Fusarium, Aspergillus y Penicillum. Estos hongos, además de producir pérdida de rendimiento y caída de la calidad comercial por un aumento de granos dañados, también tienen la particularidad de producir micotoxinas que son metabolitos tóxicos que afectan tanto a animales como a humanos que los consumen. La caída en la producción se debe normalmente a una caída en el consumo de los animales y a un estado de inmunodeficiencia continuado que deriva en mayor incidencia y severidad de enfermedades de rodeo. Una de las formas de disminuir el contenido de micotoxinas en los maíces es evitar que pasen periodos prolongados en el campo a la espera de ser cosechadas las espigas y esto es una condición que no siempre se da en maíz tardío. Nosotros desde Intoliveros promovemos la cosecha oportuna de maíz tardío para evitar un contenido elevado de micotoxinas y a su vez estamos investigando cuáles son los factores que determinan la velocidad de secado del maíz para poder cosechar oportunamente y si esto está asociado o no con características que confieren una mayor resistencia a hongos de espiga. ¡Gracias!